Los cafetales vuelven a sentir Son tristes canciones de amor de la vieja molienda Bebe tanto de la noche parece un tecid Una triste canción, una amargura Lleva el santo más duele en su tristeza Pasa la noche cansado y moliendo café Cuando las luchas aquí desentrenan en la sombra De la actitud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Bebe tanto de la noche parece un tecid Cuando las luchas aquí desentrenan en la sombra De la actitud los cafetales vuelven a sentir De la actitud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Bebe tanto de la noche parece un tecid Una triste canción, una amargura De la actitud los cafetales vuelven a sentir 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 ¡Suscríbete al canal!